Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, su espacio Domenbazquelay, en este miércoles 19 de mayo del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales. De inmediato pasamos con el resumen de la jornada del día de ayer, donde en la LED Oro Española, el equipo de Adonis Enríquez, Ourence Baloncesto, caía 77 por 78 ante Real Murcia para descender a la LED Plata. El dominicano concluyó el partido con 4 puntos, 5 rebotes, más 3 de valoración en 22 minutos accionados. En otro partido de la jornada de ayer, el jugador Richard Polanco aportó doble doble, 11 puntos, 11 rebotes, 13 recuperaciones, más 10 de valoración en la victoria de Cimarrones del Choco, 67 por 63 ante Motilones en la LVP colombiana. Seguimos con el nacional de los nuestros en el día de ayer, llegando a la labor del Distrito Nacional, Xavier Carreras, 10 puntos, 4 rebotes, 13 recuperaciones, más 16 de valoración en derrota de su equipo Los Prados, 81 por 103 ante el combinado de Vameso. Por Vameso destacaba el almador Miguel Dicen, con 13 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, más 19 de valoración. En el cierre de la jornada del Baloncesto Superior Distrital, LJ Figueroa, 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, más 21 de valoración en derrota del Varias, 101 por 89 ante Huellas del Siglo. El más destacado por los ganadores de Huellas, jugador Domen Vásquez de la jornada, Richard Bautista, con 12 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias, más 19 de valoración, para contribuir a la tercera victoria de Huellas en el torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional. Diariamente, Domen Vásquez Lai llega gracias al auspicio del Taco del 8, la Real Taquería, en la Agustín Lara, número 9, del sector Piantini, a nuestros amigos de Seipi Trading, importadores y exportadores de piezas industriales, a la gente de MD Sport, Munir Daguerri, su agencia deportiva, y a nuestros amigos de EB Graphi, diseñadores gráficos. Tras la jornada de ayer, las posiciones en el Baloncesto Superior del Distrito quedan de la siguiente manera. Mauricio domina la tabla con 4 ganados, 0 perdidos, seguido de San Lázaro con 3 y 1, Huellas y el Varias, 3 y 2, el Millón, 2 ganados, 2 perdidos, Vamesos, 2 y 3, San Carlos, 1 y 3, y el Combinado de los Prados, ya descartados, con 0 ganados, 5 perdidos. Arribando a lo que es el itinerario Domen Vásquez para la fecha de hoy, miércoles 19 de mayo del año 2021, a las 12.15 de la tarde, estará accionando Andrés Félix en la LED Plata, cuando C.B. Prats se mida al Combinado de Balbella, en el partido de vuelta de los cuartos de final del pleyo de ascenso de la LED Plata a la LED Oro. A las 12.30 del mediodía, Salir Rojas y Zucán Murcia se estarán midiendo en la ACB ante Obradoiro. A las 2 de la tarde, Jeremy Rodríguez en LED Plata, en el partido de vuelta, cuando Sornosa se mida a Menorca. A las 3 de la tarde, estarán accionando el dominico boricua Jonathan Rodríguez y el dominicano Brandon Francis, en el encuentro en que titanes de Barranquilla se midan ante cafeteros de Armenia en la LVP colombiana. A las 3.15 de la tarde, nuestros May Torres y Jeff Ferdain estarán accionando cuando el Real Betis se mida a Fuenlabrada en Liga Endesa ACB. A las 6 de la tarde, el Almador Gelbi Solano estará viendo acción cuando Tigrillos se esté midiendo a Búcaros en la LVP colombiana. En el Distrito Nacional, la acción sigue hoy a partir de las 7 de la noche, cuando San Lázaro se mida a Armillón. Y el cierre lo pondrán Mauricio Báez y San Carlos a las 9 de la noche. Para los amigos, seguidores del baloncesto de la NBA, en la NBA, en el día de ayer, en el play-in, avanza la siguiente fase indiana tras derrotar a Charlotte 144 por 117, con el lituano Domanta Sabonis sobresaliendo con 14 puntos, 21 rebotes, 9 asistencias, más 35 deficiencias. En el otro partido de la NBA, en el día de ayer, Boston Celtic se agenció su avance a los play-offs tras vencer 118 por 100 a Washington Wizards, liderados por la soberbia actuación de Jason Tatum, con 50 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, más 45 deficiencias. Boston avanza séptimo a los play-offs de la Conferencia del Este de la NBA y estarán chocando ante Brooklyn Nets. Una importante información que surgió en el día de ayer, el draft de la LNB, la Liga Nacional Dominicana, se estará efectuando el 27 de mayo. Muchos jugadores interesantes estarán a disposición de los diferentes equipos de la máxima división de nuestro baloncesto. Agradecerles el favor de su presencia en este miércoles conmigo acá en Domen Basquela y será esta otra entrega mañana a partir de las 9 de la mañana. Tengan feliz resto del miércoles. Bendiciones.